Claro, quedando de avisarnos, estamos esperando al asistente social, queremos saber algo concreto, si realmente están las chiquilinas del grupo de nosotros, están incluidas en ese realojo. Sé que esto depende del asistente social, vamos a ver bien clarito, que yo sé muy bien por dónde estamos caminando y dónde estamos pisando. Pero necesitamos respuesta, respuesta concreta, que nos digan, bueno, sí, esto va a ser así, van a estar incluidas las compañeras y la visita social va a demorar, no va a demorar, qué es lo que está pasando, es eso nada más. ¿Ustedes pudieran ir a un compromiso de que se habían impuesto sobre las 16 viviendas de realojo que quedaban para hacer para el asunto de tapas, agregar más, no? Agregar más, claro. Esa era la propuesta de Omar Laflú que nos dijo, que después de las 16 que ya estaban destinadas, había 25 más para poner familias. Yo realmente estoy en una situación de calle, estoy viviendo acá, tengo el desalojo, los niños quieren que yo desaloje, no he podido desalojar, no tengo dónde ir, no tengo trabajo, tengo compañeras que están viviendo en situaciones muy precarias, otras compañeras que están rodando en la calle, que tuvimos que ubicarlo en un lugar donde dormir. Había una canasta, que no habían dicho que estaba destinada para el grupo de las mujeres, que iban a ser incluidas ropa de cama, un montón de cosas que hasta ahora no hemos visto nada. Entonces tenemos que andar atrás de ellos, como quien dice, por una canasta, que a nosotros, mal o bien sea chiquita, sea grande, a nosotros nos sirve, ¿entendés? Estamos pasando una situación muy grande, la mayoría no tenemos trabajo. ¿Las autoridades están al tanto, por ejemplo, de este tipo de situaciones de las cuales se están enumerando, de situaciones de desalojo, algunas ya directamente en situación de calle? ¿Ustedes ya les han comunicado? Eso ya tiene todo, ellos tienen todo sobre la mesa. Nosotros les presentamos toda una carpeta, les presentamos los nombres de las chiquilinas, ella, ella, la presidenta del grupo de Renacer de las Canteras, digo, la situación es muy... ¿Cuántas integran el grupo? ¿Cuántas son las...? 25 mujeres. ¿Todas con hijos, esa gran mayoría también? Todas con hijos. Y que la mayoría están totalmente sin trabajo, ¿entendés? Porque todavía como la pandemia y todo esto, no hay trabajo, es que no hay trabajo, ¿entendés? Digo, es la realidad. Yo te digo sinceramente, yo estoy cansada de esperar, digo, quiero algo concreto que me digan, esto es así, si tenemos que esperar por algo que sea, que valga la pena, porque de ilusiones, ya estamos cansadas, sinceramente. Hemos estado más de 5 años sin laburo, y ni siquiera para barrar las calles hemos salido, y no hemos notado. Entonces digo, es algo concreto nada más, no quiero ni pelearme ni con los más, no tengo ninguna diferencia con ninguno de ellos, me llevo muy bien con todos ellos, pero necesito que convocen una reunión con la presidenta del grupo, con una de las delegadas del grupo, y digan, bueno, mire, chiquilina, esto es así y así, entonces les informamos a las compañeras que están desesperadas y están esperando una respuesta.